Sí, ¿a quién está buscando? Ah, buenos días, señorita. Ah, me dijeron de que aquí está viviendo mi primo Andrés Gómez. Ah, ¿Andrés? ¿Andrés? Ah, perdón, Daniel Gómez. Ah, Daniel sí. Es el novio de mi madre. Ah, vos sos hija de la señora Lorenza. Sí. Lorenza es mi madre. Yo soy Anita. ¿Usted quién es? Ah, mi nombre es Maritza. Mucho gusto. Y yo soy prima de Daniel. Ajá. ¿Y qué está usted haciendo acá en esta casa? Ah, obviamente vine a visitar a mi primo. Yo acabo de llegar de los Estados Unidos y mi tía, la madre de Daniel, me dijo que él está viviendo en esta casa y quiero visitarlo. ¿Es posible? ¿Por qué no llamó antes por teléfono, señorita? Ah, es que no tengo el número. Mi tía me dio la dirección. Mire, no sé si él se encuentra. Eh, pero voy a ir a averiguar, ¿sí? Está bien. Muchísimas gracias. Muy amable. De nada. De nada. Seguramente se dio cuenta de mis intenciones. ¿Sí? Ah, ¿qué tal? ¿Se puede saber quién es usted? Ah, acabo de hablar con una señorita que me dijo que se llama Anita. Sí. Mi hija me dijo de que usted estaba buscando a mi novio. Ah, sí. Yo soy Omaritza. Yo soy prima de él. Usted es Lorenza, ¿verdad? Así es. Lorenza los Picos Pardos, novia de Daniel. Ah, muchísimo gusto. Yo soy prima de él. Ah, ¿qué tal? ¿Y qué? ¿A qué viniste? Ah, bueno. Vine a visitar a mi primo. No puedo. Ah, por supuesto. Qué raro que no llamaste antes por teléfono. Ah, como le dije a su hija. Es que no tengo el número. Mi tía solamente me dio la dirección. Bueno, de todas maneras, tu primo Daniel no se encuentra. Ah, qué pena. Quería hablar con él. Y bueno, va a tener que ser en otro momento, querida. Ah, sí. Así parece, ¿verdad? Así parece. Así es. Ah, está bien. Ah, por favor, dígale que vino Marisa, ¿sí? Ajá. Ah, ¿hay algún lugar donde pueda ir a ver dónde él se encuentra? No. Se fue... a... a ver unos amigos. Ah, qué pena que no lo voy a poder ver hoy. ¿Y por qué tanta pena? En cualquier otro momento lo puedes ver, querida. ¿Cómo? En cualquier otro momento puedes verlo. Eh, voy a decirle de que vaya a la casa. ¿Vos estás con tu tía parando? Ah, estoy en la casa de ella, ¿sí? Entonces le voy a decir de que vaya a la casa de su mamita a ver a su primita. ¿Por qué tanta ironía, señora? Vos no me conoces. ¿Cómo para decir si estoy ironizando o no? Ah, sí, tiene razón. No la conozco, pero me da esa sensación. Ahora, por favor, retírate de mi casa. Ah, sí, señora. Me retiro. Espero que no sea una molestia si algún otro día vengo a visitarlo. No, pero anunciate por teléfono, querida. ¿Ok? Sí, señora. Con permiso. Cara de puta. Esta seguramente que está enamorada de Daniel y quiere venir a seducirlo. Como si yo no tuviera olfato. ¿En dónde se habrá metido esa ala sana con cara de lampalagua? Cuando la agarre, no sabe lo que le espera. Lorenza. ¿Qué haces, tía? ¿Qué estás haciendo vos por acá? Estaba viendo si el personal ya había limpiado el living. Pero ya lo limpió esta mañana. Ah, ¿y no viste a la cocinera? A la hembra de tu hija Marisa. Salieron. ¿Cómo que salieron? Esa... A Zabache ya tendría que estar cocinando. Ay, qué discriminadora. ¿Por qué le decís a Zabache a esa chica? ¿Y qué? ¿Acaso es rubia y de ojos celestes como yo? No, pero no tenés por qué discriminarla de esa manera. Ay, por favor. Si decirle a Zabache es un halago. ¿Y vos de dónde venís? Vengo de la cocina. Estuve tomando un tecito con la Noelia. ¿Cómo anda la tía? ¿Se sigue quejando por sus amores del pasado? No, ya está mejor. Ojo vos con ir a la cocina a tomar vino, ¿eh? Porque cada vez que te encerrás ahí es porque te pones a chupar. Yo hace mucho que no tomo mucho. Pero tomás. Bueno, pero escúchame. Tengo 98 años, bien llevado. Y el vinito no me hace nada malo a mí. ¿Y tu macho dónde anda? Mi novio. A mí háblame bien. Ay, pero tía. Si la más mal hablada y chavacana para hablar sos vos, ¿dónde está tu macho? Se fue a trabajar. ¿Ahora trabaja? A buscar trabajo. Ah, eso es otra cosa. Bueno, mejor me voy a hablar con la Noelia porque vos me querés irritar. Vieja estúpida. Ese macho debe ser que te vive. Bueno, a ver, decime, Francisca. ¿Realmente te sentís bien acá en casa? Pero claro, Marisita. Yo estoy muy contenta. Ay, mi amor, es que no sé. Desde que mamá te puse en la cocina, viste, qué sé yo. Pero es que tu madre no me ha puesto por obligación. Ella me ha ofrecido el trabajo y yo le he aceptado porque yo sé que cocina muy bien, Marisita. Sí, tenés razón. Ay, qué viento de mierda, mueve todo. Este, bueno, qué sé yo. Mira, yo te digo una cosa. Si alguna vez mamá te hace sentir mal por algo, o te dice algo, me lo decís. Es que ya te lo he dicho. Ella me había mandado a decir con Maggie de que yo no me sentara a la mesa cuando vino tu tía Noelia. Pero bueno, ya ves, tú te dije y tú me llevaste a la mesa y tu madre no te dijo nada. Y nuna de esas no lo dijo por la tía Noelia. Bueno, pero nuna de esas se arrepintió y no te quiso hacer ningún quilombo. Bueno, no sé. De todas maneras, en cualquier momento hablo con ella. Bueno, mi amor, como tú quieras. Me voy a ir a bañar. ¿Quieres bañarte? Bañate tú primero. Todavía me da un poquito de vergüenza de que tu madre vea que entramos las dos juntas al baño. Bueno, está bien. Ya cuando arreglen nuestro baño, en la suite, nos vamos a bañar juntas y tranquilas. ¿Me esperás? Sí, yo te espero aquí. Voy a decirles a las chicas que te sirvan algo. Séntate a la mesa. Ay, es que me da vergüenza de que Lucía o Jacinta me sirvan algo. Para eso ellas son, digamos, servidumbre acá en casa. Ellas son empleadas y yo también. Bueno, por favor, chica, sentate a la mesa, que yo voy a ordenar que te sirvan algo. Dale. Ay, pobrecita, mi amor, como me quiere. Con que la dejaste ahí sentadita. Ahora me va a escuchar esa negra tamborilera. Che, vos, Usapuca, levántate de esa silla y vení que quiero hablar con vos. Sí, señora Lorenza. No te mandé a decir la otra noche de que no te sentaras a la mesa de la familia. ¿Cuándo llegó mi tía Noelia? La señorita Maggi me dio el mensaje. ¿Y por qué no hiciste caso? Lo que pasa es que yo hablé con la Marisita y Marisita me dijo de que me sentara con ella a la mesa, que si no se iba a enojar. Mira, mira, cara de lampalagua, botona. Cuando yo te mande a decir algo, más te vale que cumplas la orden. Eso implica de que tendrías que haberte quedado con el hocico mudo, sin decirle nada a mi hija. Porque Marisa es una hija muy, muy, muy peleadora. Me vivía haciendo la contra, desde chiquita. Era rebelde. Por eso es que ella te sentó a la mesa. Bueno, señora, disculpe, no fue mi intención. ¡Cállate la boca! Cuando yo te diga que no te sentás, no te sentás, ¿me entendés?